Estamos ahora en la Macro Plaza, en pleno centro de Monterrey. Allá estamos viendo desde la Macro Plaza, eso que se ve al fondo es el edificio gubernamental, el Palacio Presidencial. Bueno, estamos viendo edificios acá. Ahí vemos un cerro que se llama Cerro de la Silla. Cerro de la Silla. Se ve por allá al fondo, rodea este cerro a Monterrey. Allá vemos la cúpula de la Catedral, que está en la otra plaza contigua, a esta otra. Bueno, acá vemos más cerros que rodean a Monterrey. Bueno, es una ciudad donde todo está desparramado. No tiene una... Bueno, ahí vemos el Banco Mercantil. Banco Mercantil, edificios. Bueno, seguimos acá en la Macro Plaza de Monterrey.